El titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Benito, informó que para la segunda semana de noviembre se tiene prevista la entrega de 462 viviendas en el proyecto La Dignidad en Escuintla. A la fecha, el CIF ha entregado 536 viviendas que ha beneficiado a igual número de damnificados por la erupción del Volcán de Fuego ocurrido el 3 de junio del año 2018. El proyecto habitacional cuenta con un sistema de agua potable, energía eléctrica, planta de tratamiento, seguridad, caseta de vigilancia, puesto de salud, alcantarillado, entre otros servicios. Gracias. 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 Gracias.